Los únicos 14 días que yo estuve inconsciente, estaba bajo los efectos del sedante, fue cuando estuve en el hospital. El proceso que yo pasé fue difícil y pues nada, me sentía inseguro, estaba flaco, fue brutal ese momento. Ahí sí me sentía filmar a mi equipo, que no me filmaran, mis amigos tampoco me filmaran, porque era mi proceso de recuperación, o sea, y... Enfermedades psiquiátricas y enfermedades de adicciones a drogas pesadas. Las especulaciones en torno a Chino Miranda abundan, desde que él mismo a través de redes sociales anunció que se iba a alejar un poco para tratar de recuperarse, física y emocionalmente hablando. Según él mismo confesó, como ser humano había fallado. A inicios de este año 2022 se había dado a conocer que supuestamente lo habían hospitalizado en Venezuela, pero ahora el programa Chisme No Like dio a conocer algunas imágenes de la clínica, donde supuestamente tienen a Chino Miranda en contra de su voluntad. Chino no tiene necesidad de generar plata porque el gobierno de Maduro le está pagando. Estos últimos dos años han sido bastante complicados para el cantante, no solamente en temas de salud, sino también en su vida personal y romántica. Chino Miranda se separó de su esposa Natasha Arauz. Hubo un sinfín de rumores de infidelidad, además de que desde el 2020, él tuvo una enfermedad llamada neuropatía periférica, la cual incluso lo mantuvo en silla de ruedas sin poder hablar durante un tiempo. Una situación bastante delicada si nos ponemos a pensar que hace tan solo unos años, Chino Miranda estaba como si nada cantando y bailando en un escenario. Javier Seriani junto a Elizabeth Stein en el programa Chisme No Like presentaron imágenes del presunto lugar donde tienen al cantante. Al parecer, él lleva un tratamiento para superar un fuerte consumo. En esta emisión de su programa, Javier Seriani comentó, Chisme No Like entró a esa clínica que está resguardada por el gobierno de Nicolás Maduro, porque la primera dama tiene internado a un sobrino ahí. ¿Por qué es la seguridad del gobierno venezolano? Para saber si realmente Chino está ahí, como dijimos, casi secuestrado. En diciembre, la prima se lo llevó de Miami y lo internó en esta clínica. Esta no es una clínica para su enfermedad periférica, ni para la encefalitis que le inflama los nervios alrededor del cerebro y que le perjudica la espina dorsal. Es un tratamiento de adicción a las drogas. ¿Quién lo drogó a Chino Miranda? Elizabeth Stein añadió y le agregó parte a lo dicho por su compañero diciendo que no solamente en esta clínica tratan ese tipo de consumos, sino que también tratan enfermedades mentales. Tía Panchita es el nombre de este centro de rehabilitación donde supuestamente está internado Chino Miranda. En el sitio web de la clínica se puede leer lo siguiente. Es un centro de rehabilitación y diagnóstico en todo tipo de adicciones, unidad terapéutica y clínica, terapias psiquiátricas y psicológicas. El programa Chisme No Like no solamente mostró imágenes de esta clínica, sino que también se adentraron a tener una entrevista con un especialista sin mostrar su rostro. Podemos escuchar que este hombre nos dice que los pacientes pueden ser tratados de forma ambulatoria. Además, este menciona lo siguiente. Podrían estar hospitalizados acá solamente para desintoxicaciones sin contacto con la comunidad de afuera. Se les hacen pruebas anti-coping. Y hay una que nos gusta hacer donde se hace descarte de 5 sustancias en los pulmones. Y esto nos dice si está positivo a una sustancia y el porcentaje. Javier Seriani dio a conocer que al parecer en esta clínica, Chino Miranda o su familia o su prima o la persona cualquiera que lo haya internado aquí no paga un solo centavo por su tratamiento. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.